analicemos dos ejercicios sobre orden de operaciones con números en este caso aquí vamos a plantearle en el primero aparece una diferencia una división una suma en el segundo aparece una división una potencia un paréntesis una raíz y una diferencia están combinadas la operación recuerden que para efectuar estas operaciones cuando aparecen combinadas o sea suma o sea adición sustracción multiplicación división raíces potencia etcétera paréntesis o sea sin agrupación hay una prioridad o sea tenemos una jerarquía y tenemos que respetar el orden de las operaciones cuál es el orden de las operaciones bueno primeramente cuando aparecen potencias por ejemplo potencias cuando aparecen funciones exponenciales en este caso cuando aparecen multiplicaciones cuando aparecen divisiones cuando aparecen adiciones o cuando aparecen subtracciones y aquí podemos utilizar esta palabra que se usa bastante para aquellas personas que tengan algún tipo de duda en cuanto a seguir el orden esta palabra vendas significa un orden de prioridad para ayudar a resolver correctamente los ejercicios o sea que sean potencias que sean potencias exponentes multiplicación división adición sustracción entonces aquí en ese orden vamos a ver que tenemos aquí tenemos aquí una sustracción una división y una suma que debemos efectuar en esta en este caso de acuerdo al orden de sustracción división y suma en el orden de la palabra de izquierda a derecha lo que aparece es la multiplicación y la división y después aparece la división y la combinación y la división y la división y después aparece la adición y la subtracción o sea la suma y laницу y la subtracción y la suma de la diferencia por lo tanto primero debemos dividir y después efectuar la adición y la subtracción entonces aquí vamos a mantener para respetar esta jerarquía mantenemos la diferencia entre 8 y 4 y esta división entonces vamos a efectuarla como está indicado porque es la primera que aparece en esta jerarquía repito que aparece sustracción división y suma sustracción adición y división entonces vamos a dividir como dividiríamos aquí recuerden que la división vamos a escribirla se puede hacer lo siguiente para que entiendan con que tiene por ejemplo 4 dividido entre un cuarto esto significa que usted está dividiendo 4 entre un cuarto y aquí puede aplicar el recíproco y sería 4 sobre 1 es una forma de hacerlo aquí podemos decir menos 4 en la división la puedo transformar por su operación inversa que es la multiplicación y le aplico el recíproco en este caso de 4 sobre 1 que sería el número planteado más 3 lo que hemos hecho en la división llevarla a una multiplicación aplicando el recíproco en este caso y entonces vamos a efectuar la operación ya lo que tengo ahora no es una división la transformar una multiplicación y voy a multiplicar menos 4 por 4 sobre 1 este es positivo más por menos menos 4 por 4 es 16 entre 1 daría 16 más 3 repito primero lo que efectuamos fue en el orden de operaciones la división y ahora nos ha quedado una sustracción y una suma cuando aparece sustracción y adición o sea suma y resta podemos efectuarla en cualquier orden hay ni problema esas dos están combinadas para efectuarlas en el orden cualquiera siempre y cuando no exista un signo de agrupación un paréntesis una llave etcétera por lo tanto podría tenerlo en la mente restar y después sumar 8 menos 16 son signos diferentes se resta daría 8 y se coloca el signo de mayor más 3 y ya tengo aquí una sustracción una suma de diferentes signos resto daría 5 y con el signo de mayor y esta es la respuesta correcta de este ejercicio ese ejercicio daría menos 5 para el segundo ejercicio vamos a tener tenemos 108 dividido tenemos división una potencia tenemos un paréntesis un signo de agrupación tenemos una raíz y tenemos una sustracción tenemos varias operaciones que podemos hacer entonces no podemos restar primero porque aparece un signo en este caso de de un paréntesis que sería un signo que indica prioridad tengo una división y tengo una potencia esta potencia y esta raíz debo efectuar las primero siempre y cuando se pueden efectuar nos quedaría entonces 108 dividido 6 al cuadrado daría 6 por 6 daría 36 que multiplica raíz que multiplica raíz 25 es exacta daría 5 menos 2 ahora bien cuando tenemos signos de agrupación recuerden que los signos de agrupación indican prioridad debo efectuar meramente la operación que aparece en el signo de en este caso que es nuestro paréntesis 108 dividido por 36 y esta diferencia me daría 3 que me queda entonces ahora división y multiplicación cuando me queda multiplicación y división puede efectuarla en el orden en que aparece primero cuál de las dos aparece como las dos están en la misma categoría entonces voy a efectuar meramente la que aparece primero a mi izquierda 108 entre 36 me daría 3 exactamente y 3 que multiplica entonces a 3 esta división daría 3 y multiplicado por 3 y 3 por 3 daría 9 esta es la respuesta correcta del ejercicio si se sigue otro orden la respuesta no sería 9 entonces sería una respuesta incorrecta de acuerdo al orden que se efectúa con las prioridades de primeramente potencias exponentes raíces paréntesis después multiplicación y división y por último la suma y la recta